Hey shorty ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Amete que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema No Y aunque haga porque no te acuerdas Lo tuyo mío era real Yo pienso en ti incondicionar Lo que ella te tuviera sin nada ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Hey Y la luna fue testigo Hey El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh, oh Oh, 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 oh Que ya veasme el amor Y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí Solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Oh, 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 oh Esa noche en mi cuarto Oh, 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 oh Regálame otra noche Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hazme el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puede tenerla Eh, eh Hoy de pronto me ancojo con la bata Millonaria con hobby barata Que me quedas bien con una whitey Que me entiendas, estoy una whitey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope, mírame a la cara Deja que mis labios te toquen Que la noche no se arropa Y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Que yo te hicimo y no lo olvido Tengo la luna como testigo Baby no miento cuando te digo Que yo Ya puedo mirar tus besos mojados Ni la fama que tú Yo no estoy dorado Esa noche en mi cuarto Eh Y la luna fue testigo Eh Cada una de nuestros cuerpos encontrarás Eh Eh Wisin y Yander Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Eh Ah Los legendarios Futa p'la ultima misión Clórico Uh 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 ¡Gracias!